¿Qué tal chicos? Hoy es un día donde todos deberíamos de estar super mega felices. Es 10 de noviembre y hoy ha salido la Xbox Series S y Series X. Enhorabuena a todos. Yo tengo las reservas ya hace bastante tiempo hechas, pagadas y bueno, esta mañana he decidido tomarme un cafecito, salir al MediaMarkt a recoger mis consolas, porque son mías, ya están pagadas, están reservadas, no he recibido ningún email al respecto, que no ha habido stock y que no han podido entregar las consolas, así que tienen que estar ahí. Y vale, muy bien. Y la primera decepción es que voy a MediaMarkt y antes de ir a la zona donde tú recoges los pedidos online, que hay una zona exclusiva para ello, me he dado un paseito por dentro ya que necesitaba unas pilas para un mando y digo, bueno, pasaré por la zona de videojuegos y miraré a ver si hay consolas ahí en stock y a ver qué pasa. Y nada, llego para allá, veo ahí pues un cartelito, Xbox y tal, y bueno, ahí había varias, había varias, había más de 10, Xbox Series S, ¿vale? Y había pues un escaparate también para juegos, para reservar juegos, en fin, había algo, lo que no había era Series X, ya que sabemos que se habían agotado todo y solamente en pre-reserva, o sea, yo tengo que tener Lightbox Series X por ahí guardada. Y nada, he dicho, bueno, están las consolas aquí, tienen que estar, ¿no? Así que bueno, luego voy a la zona de pedidos y me encuentro con una señora que me ha atendido súper mal, arrogante, que no le he pegado un puñetazo, porque, porque mira, pero si me dan una nota para escribir y para decir a ver qué tal te ha parecido el servicio, yo, una puta mierda, no voy a reservar nunca nada más en el MediaMarkt. He salido esta mañana y he venido aquí en casa otra vez con las manos vacías y ahora me han dicho que no había stock, o sea, que no estaba en Lager. Es noch nicht in Lager. Esto significa como decir que no lo tienen ahí, o sea, que no está preparado, no lo tienen ahí. Vale, yo que he reservado, he pagado mis consolas desde el primer día que salieron para hacer las reservas y me estás diciendo que en la tienda tienes consolas y nosotros que hemos reservado no nos vais a dar las consolas hasta que os salga del propusión. Mira, tío, mira, mira, ahora tenemos que esperar a que nos llamen, a que recibamos un email, o sea, esta gente, ¿a qué está jugando en MediaMarkt? En mi puta vida voy a reservar nada más ahí, o sea, lo tengo más claro que el agua. Es que es flipante que te encuentres que dentro, en el establecimiento, tengan consolas que tú puedes comprar y los que la tenemos reservada, no. Me he tenido que volver a casa, estoy grabando este vídeo a la una del mediodía, tendré que esperar a las tres, a las cuatro, hasta que a esta gente le dé la puta gana. O sea, esto me parece ridículo, me parece pésimo servicio de pre-reservas de MediaMarkt. Así que aquí le hago la cruz, no sé si vosotros habéis reservado algo, comentádmelo por aquí debajo de este vídeo, que encantado estaré, de ver vuestros comentarios y vuestros defraudes, si ha ocurrido o no. Y bueno, resulta que ahora estoy en casa con las manos vacías y veo Twitter y veo algunas noticias también bastante inquietantes sobre Amazon, o sea, Amazon que es la principal distribuidora de paquetes de todo el mundo, no hay nada más grande que Amazon, no me, o sea, imaginaos la de consolas que tiene que mover Amazon estos días y cuando salga el Play 5, pues mucho ojo porque habrá muchos decepcionados. Amazon ha advertido que algunos pedidos, las pre-reservas que haya hecho la gente en Amazon de Xbox Series X no van a poderse, o sea, no van a poderse enviarse hasta después de Navidades. O sea, si eres uno que ha, si tú eres una persona que ha reservado la Xbox Series X a través de Amazon, mírate correo, mírate tu cuenta de Amazon, mírate el estado de tu pedido porque puede ser uno de los desafortunados, o sea, no entiendo, no entiendo lo que está pasando. Se ve que la gente, o sea, estas empresas han hecho demasiadas, han cogido demasiadas reservas del stock que había, o sea, me parece muy mal ordenado todo lo que han hecho tanto en Amazon como en MediaMarkt, como en su puta madre. Decidme dónde hay una tienda que sea decente con dos cojones que venda lo que han reservado, o sea, me parece esto, vamos, una puta mierda. Y espera, en una semana y media, nueve días, que viene la Play 5, va a ocurrir exactamente lo mismo. Yo tengo reservas, ya recibí un correo por parte de MediaMarkt que no saben si van a poder abastecer a todo el mundo. O sea, esto es una puta mierda. Vamos, esto es una puta mierda como una, vamos, como un cagarro de lo más grande del mundo. Y como estamos viendo, Amazon ha dicho que nada de nada, hasta pasados Christmas, hasta pasados Navidades, los que se queden sin no van a poder tener la consola. Y esto desde la propia Amazon, ¿vale? Amazon, Amazon, también se queda a dos velas. Así que nada, simplemente era deciros este dato. Espero yo a día de hoy poder tener mis dos unidades y si todo va bien, no sé si veréis el vídeo ya hoy, mañana, aunque posiblemente en el directo de esta noche que haré en Twitch, si os queréis pasar, debajo tenéis los links de Twitch, si me queréis seguir por ahí, ahí posiblemente juegue a la consola esta noche. Sí, sí, obviamente me la entregan hoy, porque esta gente ya no me fío de nadie. Y nada, esto es el dato, chicos, si habéis reservado, fijaros, y bueno, si habéis recibido algún email de esto es inquietante y decepcionante. Así que nada, que tengan una buena tarde, buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, en Twitch.